Pedro Muriel Sé que soy un iluso al pretender conquistarte morena Eres mi sueño intangible, la ilusión de un pobre soñador En ti comienza y termina mi alegría y también mi dolor Eres la efímera estrella que al mirarte te aleja, te aleja Fluye de tu boquita una y mil frases llenas de encanto Cautivante es tu piel de canela y tus ojos claros Dime que vuelvo a hacer si a cada instante yo más te amo Solo con tu mirada cesarían todos mis quebrantos Soy el holocausto ofrecido por la noble causa de tu amor Imulado en llamas de olvido en una noche de desilusión Imulado en llamas de olvido en una noche de desilusión Nubia Valencia José Pines, José Pines se quiere Música Lunita de mi pueblo, dime tú si puedo ser su dueño Fiel amiga que sabe lo que yo estoy sufriendo por ella Pluma guía del marino que en las noches por el mar navega Regálame esa estrella que yo la cuidaré con empeño Inquieta colegiala, escucha mi plegaria de amor En ella te confieso el sentimiento que embarga mi ser Libra mi corazón cuando en las tardes te veo volver Porque tú eres la causa reina mía de mi inspiración Soy el holocausto ofrecido por la noble causa de tu amor Imulado en llamas de olvido en una noche de desilusión Imulado en llamas de olvido en una noche de desilusión Música Hernán Corrado y San Villanueva, la niña Música Acreditados, Vito Díaz y Manuel Baquero Y a la luna se asoma entre los cerros Yo presiento de la noche su silencio Los perfumes que de ti me trajo el viento Son detalles que me embriagan de recuerdo Por donde quiera paso, siento el eco de tu voz Yo siento una vibración que se me parece a ti Por donde quiera canto, te canto una melodía Que salió del alma mía Y que comenzaba así Música Parece una virgencita mi novia Tan bonita ni una rosa naciente Esa niña tiene cuerpo de Dios Que en sus ojos ha renacido mi suerte Esa niña tiene cuerpo de Dios Que en sus ojos ha renacido mi suerte Mi alma se compromete con esa muchacha hermosa Ay, mi alma se compromete con esa muchacha hermosa Río César Galvis y Alfonso Quintero ¡Todo se sabe! Música 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 Las estrellas me miran sonreída Que esta noche me recuerda tantas cosas Como cuando tú llegaste a mi vida Eres tú la más bella de la rosa Rompe el silencio un canto De un gallo en la madrugada Mientras yo me inspiro un verso Para dedicarlo a ti Música Yo sueño con tus labios Mi alma quiere vibrar Al son de la melodía Que yo susurraba así Música Esta noche yo te entrego mi vida Para que eres tú el tesoro deseado Esta noche yo te entrego mi vida Para que eres tú el tesoro deseado Tú serás mi compañera elegida Tú eres parte de un destino trazado Tú serás mi compañera elegida Tú serás mi compañera elegida Tú eres parte de un destino trazado De tanto vivir luchando Al fin te encuentro mi vida Ay, de tanto vivir luchando Al fin te encuentro mi vida Ay, la, 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 la Sabemos todos en este mundo De los problemas que van pasando Nadie se escapa de tener uno A mí una pena me está matando Sabemos todos en este mundo, mi amigo De los problemas que van pasando Nadie se escapa de tener uno A mí una pena me está matando Hay una puntera, se robó mi corazón Una puntera, la que me tiene penando Una puntera, se robó mi corazón Una puntera, la que me tiene penando Que el día de San José que yo estuve allá en la junta Me quedé cultivado con esa bella mujer Ay, yo me pongo a pensar y me hago una pregunta Tengo que ir a la junta pa' modo de volverla a ver Ay, esa vera se robó mi corazón Esa vera es la que me tiene penando Esa vera se robó mi corazón Esa vera es la que me tiene penando Allá en la ciudad imperial de Colombia Vladimir, el balón de Luque, de Higualda Esa vera es la que me tiene penando En esta forma encontré un amor En ese bello pueblo de la junta Allí se quedó mi corazón Allí también quedará mi tumba Allí también quedará mi tumba En esta forma encontré un amor Esperando Esa puntera se robó mi corazón Esa puntera es la que me tiene penando El mismo día anoche que yo estuve en la caseta Ay, yo me duele la pena Yo iba a encontrarme con ella Nos pusimos a bailar Le dije que me gustaba Me contestó enseguida que también yo le agradaba Ay, yo sé que me pasó con esa bella juntera Yo sé que me pasó la entrega en mi vida entera Yo sé que me pasó con esa bella juntera Yo sé que me pasó la entrega en mi vida entera ¡Vamos, Damiro Colmetales! ¡Ajústala! ¡Reinando a Roca! ¡Bailando en un solo viento! 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 Ha nacido esta canción, donde canto con paciencia las causas de mi dolor Aunque hoy tengo una experiencia, ayer sufrí una desilusión Aunque hoy tengo una experiencia, ayer sufrí una desilusión Las penas que me agobiaban, se han ausentado de mi Aunque por ti yo lloraba, hoy digo que soy feliz No niego que te has llorado, me despreciabas, me hacía sufrir No niego que te has llorado, me despreciabas, me hacía sufrir También soñé, pensé hacerte mi esposa Mi vida era color de rosa, aquel tiempo lo olvidé También soñé, pensé hacerte mi esposa Mi vida era color de rosa, aquel tiempo lo olvidé Aquel tiempo ya lo olvidé, aunque bastante te añoré Pero por siempre cantaré, la canción que te dediqué Hoy en mi vida Rostro de mi alma, mi ánima de benedicta, ilumínanos Rostro de mi alma, mi ánima de benedicta, ilumínanos Rostro de mi alma, mi ánima de benedicta, ilumínanos Y me inspiré, yo llevaba a los Como yo lloraba, tuyasa Narejo nervioso He cambiado un ciento por ciento No creas que sufro por ti Soy el hombre más contento Y me siento muy feliz Doy mis agradecimientos Por el concepto que a Dios pedí Doy mis agradecimientos Por el concepto que a Dios pedí Hoy tengo una buena novia Que me quiere de verdad Yo la quiero y ella me adora Buscamos felicidad Tengo quien me corresponda Ella es mi sombra y mi claridad Tengo quien me corresponda Ella es mi sombra y mi claridad Se terminó una vida de amargura Comienza otra vez dulzura De amor y felicidad Se terminó una vida de amargura Comienza otra vez dulzura De amor y felicidad Ella me quiere de verdad Y yo la quiero con locura No nos podemos separar Que mujer con su sabrosura Y mi verdad Y yo la quiero con locura Y yo la quiero con locura Y yo la quiero con locura Para los responsables de este hijo Hermano querido Ya me voy mañana Ya me voy mañana Y vengo a pedirle que cuide mucho a los viejos Me esperan los libros En tierras lejanas Me veo precisar Viajar para la universidad Vele por papá Ese hombre de talla Que en su juventud nada Y en el mundo acobardó Y no su podal Su apellido gran Junto con mi madre Un sacrificio nos levantó Pero cuando vuelva De los estudios Hermano querido Yo puedo jurarle Que cosas nuevas Traeré conmigo Portar ese grado Con que mi madre Siempre soñó Siempre soñó Por eso le pido Hermano querido Que cuide a los viejos Hasta cuando vuelva yo Que cuide a los viejos Quizás hasta cuando vuelva yo Yaya y Pedro Yaya y Pedro Hermano querido Hermano querido Me despido Me despido Para no verla llorar Los años Los años le pesan Lo mismo está el viejo Por eso es que quiero Seguir luchando Por estudiar A papá A papá le dice Que mucho lo quiero Que mucho lo admiro Por su amplio corazón Adorar a mi madre Yo te lo agradezco Los dos compartieron Ahora felices Y de dolor Pero cuando vuelva De los estudios Hermano querido Yo puedo jurarle Que cosas nuevas Traeré conmigo Portar ese grado Con que mi madre Siempre soñó Por eso le pido Hermano querido Que cuide a los viejos Hasta cuando vuelva yo Que cuide a los viejos Hasta cuando vuelva yo Forman Salazar El propio Música 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 Ay, Edén de mis amores Yo te canto Los besos más bonitos De mi vida Te has metido en mi alma Tanto, tanto Que eres primero en todo Mientras vivo No puedo contenerme Ante tu paso Y eres de mis derechos La exigida Música Veo en tus ojos Un libro abierto Donde hay constancia De una pasión Yo soy cautivo Si de tus encantos Te llevo dentro Del corazón No le digas Detente a mis intentos No le digas Detente a nuestro amor No trates No trates de oponerte Al sentimiento Que cuando nos miramos Te venció Que lentamente Y puro irá creciendo Como un vivo Recuerdo Con un palo Música Rami Para ti Para Edith Ademas Tom y las muñas Besito Besito ¡Ay! ¡Opa! No dejes que se muera la esperanza Que ahora están respirando nuestras almas Si puedes desde hoy darme confianza ¿Por qué dejarlo entonces pa' mañana? No puedes ocultarlo cuando pasa Me has confesado todo en la mirada Si matan la fuerza del sentimiento Que te sustenta esa pasión Eres injusta si del pecho dentro Te lo reclama el corazón No le digas detente a mis intentos No le digas detente a nuestro amor No trates de oponerte al sentimiento Que cuando nos miramos te venció Que lentamente puro irá creciendo Como un vivo recuerdo pa' los dos ¡Ay! ¡Mi sangre! ¡Gana Francisco el Chiche! ¡Y Luis Alfonso el Ciobro! ¡Y Luis Alfonso el Chiche! ¡La música! Música 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 Como yo sé que esta vida se acaba y no viene otra, como vio que va el mundo avanzando la quiero gozar. Música Como yo sé que esta vida se acaba y no viene otra, como vio que va el mundo avanzando la quiero gozar. Si me dicen que soy un borracho es a mi que no importa, con mis amigos bebiendo y cantando lo mismo me da. Si me dicen que soy un borracho es a mi que no importa, con mis amigos bebiendo y cantando lo mismo me da. Música Sé que la vida es un fandán y sé que tengo que morir, sé que la vida es un fandán y sé que tengo que morir. Yo me la paso es cantando, no ven que llorándome así, como llorándome así, por eso yo vivo es cantando. Música Este es el cachaco de oro, es si toca, oiganlo. Música Como un corrico que tiene potrero y bastante ganado, y una cuenta corriente en el banco y no saben gozar. Música Como un corrico que tiene potrero y bastante ganado, y una cuenta corriente en el banco y no saben gozar. Cuando este muere se le ve en el rostro el guayabo pintado, y aquel que vive pendiente de la herencia lo viene a enterrar. Cuando este muere se le ve en el rostro el guayabo pintado, y aquel que vive pendiente de la herencia lo viene a enterrar. Música Por eso Tobias Pumarejo y el compadre Luis Joaquín, por eso Tobias Pumarejo y el compadre Luis Joaquín, bebiendo cerveza y los viejos pasan la vida feliz, sacando a muchachas del pueblo, cosas de su porvenir. Música Gil Antonio Colmenares y Luis en Bucaramarca. Música Mi sueño acariciado fue ganarme tu cariño, y solo tu nobleza le dio vida a mi unción. Anduve por los fuegos, veredas y camino, y nunca hay el abrigo a mi pobre corazón. Música Idillos pasajeros con ligeras esperanzas, talentaba mi vida con efímera pasión, y cuando estuve lejos, te amaba en la distancia, tus besos añoraba porque son de puro amor. Música Ahora que tengo tu cariñito, solo te quiero por puro amor, estoy seguro que nuestro idilio será suplime para los dos. Música Porque dos seres cuando se quieren con toda el alma y el corazón, es imposible que nadie pueda borrar las huellas de una ilusión. Música Ay mi sueño, son tan bellas realidades, este cuento, que jamás por olvidarte, es sabroso, tu barbume de azucena, ay te adoro, bella flor de mandalena. Música Humberto y Frank Mesa, pa'lante con pocarica. Música Ay tu sentimiento Música Música Ahora soy el hombre más dichoso de la vida, después que tu cariño se volvió. Se robó mi corazón, muy llena de tristeza, se quedó tu familia, porque deseaba otro de tu misma condición. Música Pero cuando hay cariño como el nuestro que es del bueno, no importan los perjuicios que inventó la sociedad, no valen pergaminos, diplomas ni dinero, ante un amor sublime que nos da felicidad. Música Ahora que tengo tu cariñito, solo te quiero por puro amor, estoy seguro que nuestro idilio será sublime para los dos. Música 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 Yo si soy el cantor más alegre, soy el enamorado más contento. Soy libre como las hojas al viento, soy libre como las hojas al viento y vivo pendiente de mis mujeres. Música Música Y viceversa, hermano. Música Música Yo vivo entre jardines y flores, vivo entre palomar y el ambiente, yo soy de los hombres que se pierden para buscar de nuevos amores. Música 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 La que me olvida, la olvido, aunque me toque, llorarla. La que me olvida, la olvido, aunque me toque, llorarla. Y vuelvo y vendo mis guayabas y repongo el dinero perdido. Música Música Por eso es que me dicen sabroso, porque las penas olvido un ligero. Música Por eso es que me dicen sabroso, porque las penas olvido un ligero. Y tengo talla de hombre mujeriego, que a toda mujer le yo suspiro. Y tengo talla de hombre mujeriego, que a toda mujer le yo suspiro. Música Porque soy capaz de soltarme y pongo terreno de por medio. Porque soy capaz de soltarme y poner terreno de por medio. Música 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 Música